Supongo que lo que acontece es que son trabajos multidisciplinares, no es una nueva forma, es una forma que a veces encontramos para poder contar las ideas. Y el museo, la loja, lo que hicieron fue intentar descubrir una solución de la mejor forma posible. Para uno fue una tienda y para el otro fue un museo. O sea, para lanzar, para recaudar dinero para el final de año fue una loja para la Grupo Armenio. Y para lanzar un ron en Lisboa para un target específico fue hacer un museo con street art. El tema es que la forma de pensar tradicional de la publicidad hasta hace unos años atrás, o hacemos esto con media, TV, imprensa, radio, outdoor, medios más tradicionales, y esto es una mistura de todas las medias. Para nos fue muy difícil inscribir. O sea, porque, un ejemplo, tenés una categoría que llama exposiciones permanentes o semipermanentes. Y semipermanente o permanente, la loja, por ejemplo. Es semipermanente porque duró natal, pero lo van a hacer este año en todo el mundo, entonces es permanente. O sea, va a pasar todo lo natal. Es permanente, pero también es semipermanente. Y el museo es igual. El museo es permanente porque va a estar todo el tiempo, mas es semipermanente porque aparece y desaparece. O sea, su función es ser semipermanente. Y eso, te digo, simplifica un poco la forma de inscribir de cómo fue difícil también entender en qué categoría vamos a hacerlo y también estar en un montón de categorías. Este año, Leo Lisboa incluyó 11 categorías de las 11 categorías del festival. Eso también te demuestra que tenés una forma de pensar casi para cada medio. O una forma que cruza, una pieza de trabajo que cruza varias categorías. Es una buena estrategia de canes para que engrigamos más, o sea, también, ¿no? Porque debería ser integrado y está en todo lado, ¿no? También está en Cryptalab. Porque fue sentido en todo lado. O sea, fue sentido en Odor, fue sentido en Media, fue sentido en PR, fue sentido en Direct, Promo, fue sentido en cada una de las categorías. Mirá, o sea, te juro, por eso, siendo honesto, es un poco el discurso que estoy teniendo ahora acá. Básicamente, lo que quiero que tenga es visibilidad del país. O sea, si queremos que Portugal sea un país serio y que sea una usina de trabajo para Europa, para el mundo, tiene que traer visibilidad al país, no a Lisboa. O sea, no a Lisboa. Pero Lisboa va a tratar de sus temas de PR con su forma y con su forma de darle visibilidad. Tenemos que entender que lo importante es el país. O sea, es importante que Portugal ganó 8 leones. Pero otra vez, y estoy siendo honesto, o sea, espero que nos traigan ojos a los ojos como Pablo en Portugal. Es honesto, entonces, siento que es importante para el mercado. Es un ejemplo de que a Portugal se fue a hacer ese tipo de trabajo, que tenés clientes, Diagos, un cliente hermoso, que nos deja pensar así. Gracias a Dios, siento que para el año que viene estamos trabajando para venir igual. Igual de fuerte, con el mismo tipo de razonamiento. Para los clientes que ya tenemos y para los que espero que empiecen a venir. Gracias. 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 Gracias.